Claro que sí. Mira, la democracia 3.0 es un concepto en donde a partir de las tecnologías de información y comunicación, a partir del Internet, podemos plantear una revolución de la democracia. Antes era tan difícil de construir una representación adecuada, por eso se crearon las repúblicas, porque era inviable que millones de personas se reúnan en una asamblea a decidir el futuro. Pero hoy, en el siglo XXI, las tecnologías nos permiten repensar la democracia, y una de ellas es cómo financiar las campañas, si debe ser con un par de donantes corporativos o con millones de ciudadanos haciendo pequeñas donaciones, o si es que podemos construir un plan de gobierno por una comisión de notables, o si es que lo vamos a hacer conjuntamente con todo el pueblo ecuatoriano a través de un wiki plan de gobierno, por ejemplo. Así que ese tipo de iniciativas que permiten la organización de la sociedad con las tecnologías de información, mediante los aportes ciudadanos, es lo que queremos construir, una democracia radicalmente participativa y totalmente transparente.